Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un miércoles más a mi canal De nuevo en el vídeo de hoy quería agradecer muchísimo a todas aquellas personas que os hayáis suscrito a mi canal Hoy es martes y ya somos 210 personas con la cual muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos aquellos que os habéis suscrito De verdad, me he puesto súper contenta y me habéis hecho súper, súper, súper feliz Bueno, pues como habéis podido deducir por el título del vídeo, hoy vamos a hacer un tag, el tag de qué hay en mi bolso Así que nada, dentro vídeo Bueno, pues el bolso que llevo últimamente es este de aquí Es de la firma americana Coach y bueno, lo compré este verano en nuestro viaje a Estados Unidos en un outlet Salió súper, súper bien de precio, unos 80 dólares o algo así que para un bolso de piel es un precio más que razonable Serían alrededor de unos 70 euros Y de todas maneras, si estáis buscando un bolso del estilo, os dejaré en la cajita de información links a bolsos de este estilo Un poco en todos los presupuestos, ¿vale? Aquí está, así que vamos a empezar No sé muy bien lo que tengo en el bolso, la verdad O sea, que puede salir de todo Esa, una tonelada, apenas puedo sostenerlo Y bueno, vamos a empezar Lo primero que nos encontramos Es una carpeta con mis libros de francés Yo vivo en Ginebra, en Suiza Ahora mismo y estoy aprendiendo francés Porque es lo que se habla aquí Me caen Rotuladores Tengo un rotulador fosforito amarillo Y un boli negro de estos que se borran con fricción Y bueno, pues dentro de la carpeta Vamos a ver qué hay Mi libro El libro de soluciones Que prometo que no veo las soluciones antes de hacer los ejercicios Pues lo prometo O bueno, pues un montón de fichas Nada interesante, la verdad Subjuntivo, gramática y estas cosas Un poco rollo, la verdad Lo siguiente que nos encontramos es este libro de aquí Que es el Becherrel De la conjugación No sé si alguno de vosotros estudiáis francés Pero si lo hacéis, este librito es súper útil Súper útil, porque aparece en todas las conjugaciones de los verbos Y es muy muy útil Es que los verbos se me dan muy mal Lo siguiente que tengo por aquí es un cuaderno que dice Great ideas have to start somewhere Y bueno, aquí apunto todo lo que se me viene a la cabeza Tanto ideas para vídeos como para posts No sé si habéis visto mi blog Os dejo aquí abajo en la cajita de información que el link Como ideas para Instagram, lo mismo Si no me seguís en Instagram, deberíais Está el link aquí abajo en la cajita de información Bueno, ideas de todo tipo Bueno, de todo un poco Lo siguiente que nos encontramos es una funda Con mi pasaporte Tengo aquí mi pasaporte porque tengo el DNI caducado Y por eso lo llevo siempre encima Salgo muy mal en la foto Lo que viene a ser muy muy mal En plan, muy mal No sé si lo podéis apreciar Haré un close up en cajita que no Pero, o sea, fatal, fatal Salgo horrible ¿A vosotros también os pasa que salís súper mal en las fotos, carne? No sé por qué, pero salgo fatal siempre O sea, no recuerdo ni un solo DNI Ni un solo pasaporte en el que me guste la foto En fin, seguidme ¿Tienes del Mercadonut? Ah, esto es... no sé qué es Restaurante es de aquí Ah, mi móvil, ¿cómo no? Es un iPhone 6 en dorado Tengo una funda muy normal, transparente No recuerdo dónde la compré Ni nada por el estilo Pero vamos, en cualquier bazar o algo así Seguro que la podéis encontrar Mi cartera Que fue un regalo por mi cumpleaños Os dejaré el link a la misma aquí debajo En la cajita de información En caso de que le queráis echar un vistazo Mi abono de transporte Desde aquí de Ginata También salgo horrible Y esto tiene otra parte Que debería estar aquí Aquí Que es donde están todas mis tarjetas de crédito El DNI aunque he caducado Bueno Todos los básicos Luego tengo tres perfumes diferentes Se ve que me ha gustado oler muy bien Estos dos son el mismo Y son de Valentino Y son así en formato rolón Me encanta como huye Huele genial Bueno, pues tengo dos Y luego tengo este Que me vino de regalo por Con la colonia Loh De Carolina Herrera Y me queda súper bonito Y también huele súper súper bien Vamos a ver Qué más hay por aquí Ya no queda mucho Un gel limpiador sin agua ni jabón Para las manos Este es de Rituals Y huele muy bien Me gusta mucho Es súper útil Cuando vas a Pues comer a un restaurante Y no te quieres levantar al baño Solo para lavar las manos Por ejemplo Me parece muy top Aquí tengo una crema de manos Esta es de Body Shop Y es de aceite de Arcan Huele genial Y es muy muy hidratante O sea que Muy recomendable Y buprofenos Está bien siempre tenerlos a mano Por si te duele la cabeza O algo así Un pintalabios Este es de Kiko Y es este de Ten Hour Lipstick Tiene dos pasos La base con color Y el fijador Me encanta este labial Dura muchísimo Y tiene un color muy bonito Además Normalmente Los pintalabios Estos de 10 horas Y demás Me resecan muchísimo Los labios Este en concreto No me lo reseca para nada Al contrario Es súper hidratante Y me encanta Os dejo el link En la cajita En la cajita En la cajita de información Si acaso le queréis Echar un vistazo De verdad Está genial Y realmente dura 10 horas Comas Bebas Salgas de fiesta Lo que quieras Dura un montón Uy Estáis aquí Dos anillos Que son como estos Que tengo en estos dedos Y que los había perdido Pero ya saben están Ahí Otra colonia Otra colonia Esta es una muestra De Gucci Bamboo Que es la nueva colonia De Gucci Huele muy bien Huele muy muy bien Me gusta mucho Un papel Que creo que es el probador De una colonia Sí Creo que De hecho es el probador Que iba con esta Y bueno En el compartimento Principal no queda nada Vamos a ver ahora Que hay En el compartimento Lateral Y Piquets Este es de El super Y super Muy bien Es un momento Para tirarles Los recibos Que no Quiero tener En mi bolso Más anillos Pero estos Ya no me los quiero poner Ya estoy harta De tantos anillos Más Polígrafos Tengo este Típico Azul Y este Rosa Y vamos a ver Y tengo otro Recibo De otro centro comercial Como el cortingles De aquí Algo así Pues ya está Esto es todo Todo lo que tengo No No se me ha caído Del bolso El paquete Es que lo tenía Aquí al lado Esto es todo Lo que tenía En mi bolso En caso De que tengáis Curiosidad Sobre cómo Es por dentro Del bolso Pues Tiene un interior Bastante simple No sé Si lo podéis Apreciar Y luego Tiene Un bolsillo Lateral Con cremallera Y luego Esto No tiene Cremallera Bueno chicos Pues esto Ha sido Todo por hoy Espero que os haya gustado Que os haya parecido Divertido Ya sabéis Un poquito Más sobre mí No sé Si debería Llevar Algún Esencial En mi bolso Que vosotras Llevéis Si es así Dejádmelo En los comentarios Aquí abajo Si os ha gustado Dadle un like Enorme Suscribíos A mi canal Y nos vemos la semana Que viene En un nuevo vídeo Muchos besos